Además, es necesario, imprescindible, modificar el actual sistema de financiación para que sea más justo y equitativo. Quien paga más debe contribuir más a la solidaridad, pero no debe quedarse por debajo de la media. Jesús. Buenas noches. Usted y su partido suelen defender, siempre han defendido una política social y, de hecho, comparten la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, en cuanto a las salidas de la crisis, las recetas o las medidas que proponen, pues entre ellas están las rebajas de impuestos a empresarios y autónomos. Antes se ha referido en la conversación con Ana al abaratamiento del despido. No sé si comparte la última propuesta de la patronal de prescindir de los controles de la administración en los EREs. Y voy más allá. Compartiría, por ejemplo, la medida que hoy ha tomado Alemania, que propuesto Merkel, Angela Merkel, de abrir la nacionalización de la banca. Compartiría también la reducción de los sueldos de los altos ejecutivos, por ejemplo. Vamos a ver. Merkel es una demócrata cristiana como yo. Por tanto, en ese sentido tenemos mucha afinidad ideológica. Comparto un nuevo contrato en el que, en cualquier caso, hubiese mayor flexibilidad en cuanto al coste. Y compartiría la nacionalización de la banca si fuese necesario. Pero por un periodo muy breve yo creo que la función pública del Estado no es gestionar un banco. Sino, en cualquier caso, en el supuesto de que se necesite, se nacionaliza ese banco, se limpia lo que está negativo de ese banco y vuelve a privatizarse. Y, por supuesto, yo creo que lo más social, y sigo manteniendo la tesis de que nuestro partido es un partido con gran contenido social y la Federación de Conversión, señor, igualmente, lo más social es crear y generar empleo. Y no conozco otro sistema de generación y creación de empleo que el apoyo a la economía productiva, que el apoyo al pequeño, al mediano empresario, al trabajador autónomo. Las multinacionales crean empleo, pero hoy están y mañana no. Y la decisión, además, la adoptan a kilómetros muy alejados del centro donde está la producción. En cambio, el pequeño, mediano empresario y el autónomo no viven, conocen al empleado y por eso creo que es la mejor garantía social. Casimiro. Señor Durán y Lleida, corríjame si le he entendido mal. ¿Usted ha querido decir que prefiere un estatuto con financiación y sin consideración como nación a un estatuto considerando a Cataluña como nación y sin la financiación? No, yo no he dicho eso. Se me ha preguntado que priorice. Para mí la prioridad es la financiación. Es decir, yo prefiero la situación del País Vasco y de Navarra, que olvidamos a menudo, con el concierto, sin tener determinadas competencias, porque con dinero yo puedo hacer políticas, cosa que están haciendo estos gobiernos. En cambio, por mucha consideración que tenga de nación o por muchas competencias que tenga atribuidas, si no tengo una financiación justa, yo no puedo operar políticamente porque no me sirve de nada y para nada tener esa competencia. Por tanto, priorizando qué es lo que tú destacarías o qué es lo que más defenderías, defendería el capítulo dedicado a la financiación por los motivos que antes ya dije y por el que acabo de incorporar ahora. Isaías. Para hablar de la crisis, el presidente Zapatero se ha reunido ya con banqueros, con sindicatos, con empresarios. En un estado autonómico como el que es España, ¿no sería conveniente también la foto del presidente con los presidentes de todas las comunidades? ¿No sería conveniente hacer una conferencia de presidentes autonómicos que prometió tres, el presidente en el debate del Estado de la Nación, para compartir diagnósticos y ver soluciones? Yo creo que sí. Creo que es una de las reuniones imprescindibles en este contexto desde la perspectiva política. La del presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas para intentar aunar esfuerzos de lucha contra la crisis. También una fotografía, pero no por la fotografía en sí misma, sino por los contenidos, lógicamente, que en ese tipo de reuniones deberían darse. Lo dije antes y lo repito y lo reiteraré porque creo que al final es la solución a la que deberá acudir el presidente del Gobierno. Es un pacto de Estado con todas las fuerzas políticas. Por tanto, también vería en estos momentos al presidente del Gobierno junto con el resto de líderes de grupos parlamentarios intentando ponerse de acuerdo en medidas a corto y especialmente a medio y largo plazo. Por tanto, ambas fotografías, ambas reuniones, para ser más exactas, las creo imprescindibles. ¿Usted? Sí, yo quisiera seguir con este mismo tema. Lleva usted tres semanas reivindicando esa gran foto de familia, de patronal, sindicatos, empresarios, partidos políticos y comunidades autónomas. Primero lo hizo en una comparecencia pública en el Congreso de los Diputados. Luego lo hizo desde la tribuna de oradores con motivo del pleno monográfico sobre la crisis y el desempleo. Han pasado tres semanas y parece, entiendo, que no ha habido ninguna respuesta del presidente del Gobierno. ¿No le ha llamado? ¿Piensa usted pedírselo por escrito, presentarse en la Moncloa? ¿Qué se puede hacer ante esto? No. Bueno, no simplemente hace tres semanas, sino que hace mucho más tiempo que vengo defendiendo esta tesis. De hecho, en la campaña electoral, ahora hará un año aproximadamente, porque ya presumía, no lo que ha sucedido después, porque nadie adivinaba realmente lo que iba a pasar, pero entendía, y así sigo defendiendo, que nuestro sistema económico, nuestro sistema de crecimiento había caducado, defendía una repetición de un pacto de Estado entre las fuerzas políticas, patronal y sindicatos, y seguiré insistiendo en ello. Dirigirse por escrito es lo de menos, porque lo he hecho en la tribuna del Congreso de los Diputados, lo he hecho a través de los medios de comunicación, lo hago hoy y con insistencia, y estoy convencido, reitero, que al final el presidente del Gobierno deberá acudir a este tipo de pacto. Lástima que tarde tanto tiempo, porque cuanto más tiempo tarda, más lo perdemos en aras a adoptar las medidas que creo prescindibles entre todos para, de una parte, intentar mitigar el impacto de la crisis, y sobre todo, muy especialmente, para situar al país, como dije antes, en la parrilla de salida, cuando venga la recuperación que vendrá, y en ese sentido también hay que trasladar un mensaje de esperanza. Estamos hablando de la actividad en el Congreso de los Diputados, de su actividad como miembro del Congreso de los Diputados, y quiero que vea con nosotros unas imágenes que comente, porque conoce como pocos esa cámara. Estas imágenes son del Archivo de Televisión Española, me parece que de hace unos 20 años, creo que del 86 más o menos, y ahí tenemos al señor Durán y Lleida, y a otros muchos diputados que también les van a sonar. ¿Qué les sugieren todas estas imágenes de hace tantos años? Bueno, es un recuerdo de mi primera presencia, de mi primera etapa en la política española. Yo fui diputado de los años 82 a 93, una parte de ese tiempo lo compartí con mi condición de diputado del Parlamento Europeo, y evidentemente la mayoría de estas caras ya no están. Yo era muy joven, sigo siendo muy joven, tengo un año simplemente, por tanto sigo siendo muy joven y tengo mucho tiempo por delante. Y mientras tanto han pasado muchas cosas en mi vida y en la vida política. Ahora vemos a Adolfo Suárez, al que le envió un gratísimo recuerdo, y han pasado muchas cosas positivas, muchas de ellas y otras no tanto. Bueno, con ese titular nos quedamos, como decíais a ellas, nos alegramos de que se encuentre mucho mejor, se le ve además, y bueno, hace un año hoy que salía del hospital, así que como le digo, nos alegramos de que pueda estar aquí en 59 segundos. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo.